¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nos montamos en el coche? Ponernos el cinturón, ¿verdad? Bueno, pues algo tan lógico, todavía hay mucha gente que no se lo pone concretamente. El 20% de las personas que viajan en los coches aún no se colocan el sistema más primario de seguridad y más seguro. Por cierto, el cinturón que todavía sigue salvando a 7.000 personas la vida cada año. Disminuye el riesgo de muerte casi a la mitad en caso de accidente y no ponerse el cinturón de seguridad acarrea una multa de 200 euros. Pero son muchos los que todavía no se lo ponen. ¿Sabemos realmente utilizar el cinturón de seguridad o realmente lo desconocemos? Pues realmente se desconoce. Realmente se desconoce porque por eso la DGT ha lanzado esta campaña a nivel nacional. Porque especialmente en los niños, en los sistemas de retención infantil, la gente, o bien por comodidad o bien por desconocimiento, pues no se sabe. ¿Cuáles son los casos más impactantes que os habéis encontrado? Pues hemos encontrado casos impactantes de que los niños aún con sillas han pasado, bueno, se han impactado con las lunas delanteras de los vehículos. Recientemente, el día aquí en Plasencia, el día de Nochebuena, la noche de Nochebuena, tuvimos un accidente. Un niño iba en una sillita que no iba adecuada y tuvimos un accidente que fue brutal, como digo, y bueno, pues el niño, gracias a Dios, pues no tuvo lesiones, pero bueno, porque fue una mera casualidad. Y no es cosa del conductor, todos en el vehículo deben llevar correctamente atado el cinturón de seguridad, sin copiar a los más pequeños. ¿Eres mamá? Sí. ¿Se te ha olvidado alguna vez con las prisas poner el cinturón de seguridad? Nunca. Nunca. Jamás. Jamás, jamás. La niña nunca. Nunca. La niña nunca, ¿y vosotros? Yo lo soy, alguna vez. ¿Lo reconoce? Sí. ¿Y sabes lo peligroso que es? Lo peligroso. Así que esta campaña de concienciación sirve para todos, para mayores y pequeños. Por supuesto. No, la verdad es que no. Nunca. Es una cosa que, además que es automático, es montar en el coche y todo el mundo al cinturón. Además tengo una nena con discapacidad y... O sea, es seguridad ante todo. Sí. Además tengo varias sillas. O sea, tengo cuatro y otra para mi suegra y tengo bolsillas a... Para cada coche una diferente. Para cada coche. Esto es una campaña de prevención, pero también informativa. Sí, especialmente es una campaña de prevención, pero sobre todo informativa. Por lo menos aquí desde la Policía Local de Plasencia, en el 99 de los casos estamos informando al ciudadano porque no sabe lo que es la nueva normativa. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues debemos tener en cuenta sobre todo los sellos de homologación, como estamos viendo aquí. La forma correcta, correcta de poner los cinturones al niño y las distintas, como estamos viendo aquí, los distintos grupos, los distintos grupos de sillas que hay. Porque, bueno, normalmente siempre vamos y compramos la silla cualquiera en cualquier sitio, ¿no? Y entonces no, tenemos que distintos modelos. Y sobre todo lo que estamos aconsejando a la gente es la forma correcta de llevar a los niños. Aquella silla que usted tiene en el otro lado sí que está homologada, ¿vale? ¿Vale? Entonces, pero esta no. Esta no está homologada. ¿Entonces esta no vale? A ver, esta que se considera que esta está caducada, ¿vale? Porque estas, las sillas caducan evidentemente por la seguridad del niño, ¿vale? Entonces, bueno, pues como esto es una campaña informativa, ¿vale? Nosotros le aconsejamos que le tenga usted que cambiar. Nos acabamos de enterar que esta silla no nos vale. Tenemos que cambiarla. Sí, sí, sí. Habrá que cambiarla. Pero sabemos la importancia del cinturón de seguridad y que vayan en un buen sistema. Sin duda, sin duda, sin duda. Tienen que ir, vamos, con seguridad totalmente. Mire usted lo que le va a hacer el niño. ¿Usted sabe lo que le puede pasar? ¿Eh? ¿Ha visto? Bueno, tenemos dos sillitas de bebé. Eso dice que eres papá por lo menos. Efectivamente, efectivamente. ¿Cuántos añitos tienes? Pues diez van a cumplir ahora. ¿Sabemos cómo debemos llevar correctamente en el coche a los pequeños? Yo pienso que sí. ¿Cómo sería? Pues metemos a los niños en la silla, los sentamos correctamente y luego, con el cinturón, pasamos tranquilamente. Ellos se sienten aquí con su bracito, pasa por aquí y se abrocha directamente. Con lo cual, van sujetos tanto por aquí, por arriba, por aquí abajo, por el tema del cinturón. Y yo creo que van perfectos. Perfectos. Su inspector, ¿está correcto o no está correcto? Sí, pues efectivamente, porque por la edad que tienen, que tienen diez años, por lo que está diciendo, efectivamente, no hace falta que las sillas vayan ancladas. Y entonces, esencialmente, con el alza de los niños, pues está efectivamente. Y si fueran unos niños más pequeños de edad, a ser bebés, pues efectivamente, deberían de llevar las sillas ancladas con dos cinturones y ancladas al medio. O sea, con la edad que tienen, me dice usted que tienen diez años los niños, ¿verdad? Pues entonces, perfectamente bien. Un uso adecuado del cinturón salva vidas. Y eso está en nuestras manos.